Con una inversión de 1.800.000 soles, se dio inicio a la obra de construcción del sistema de alcantarillado pluvial en el Girón Los Tulipanes, en el sector de Agua de las Vírgenes. Aparte de la canalización, el proyecto contempla la construcción de dos pontones que permitirán acceder hacia la avenida Mariátegui, desde el puente Labreña y con ello generar una alternativa de tránsito. Tratamiento integral, es una obra de cerca de 1.800.000 soles, que tiene como componentes dos pontones prácticamente, una extensión de 517 metros, pero adicionalmente a esta gran obra, que va a garantizar una mejor salud para todo lo que es Agua de las Vírgenes, se van a tapar las aguas expuestas que son utilizadas por las chancherías. Entonces prácticamente con esto van a desaparecer todas las chancherías que tradicionalmente en el distrito del Tamo se está dando, lamentablemente. Entonces ese trabajo se inicia ahora y esperemos, es el plazo 210 días, pero se tenga que hacer en un plazo máximo de 160 días. La obra durará 210 días calendarios y beneficiará a más de 500 familias. Por otro lado, con la culminación de estos trabajos se erradicarán los criaderos de cerdos informales, ya que los propietarios de la zona utilizaban las aguas que se vertían para la crianza de estos animales. Ahora, como usted dice, de repente en la tarde nos encontramos con el señor presidente, así, para reunirnos y llegar a lo menos la comunidad que vivimos acá, que nos perjudica a la comunidad que vivimos acá. Eso es lo que queremos, que estemos juntos, todos juntos acá. Mañana quiero gastar las máquinas. Ocho, ocho a la mañana. Ocho a la mañana. Ocho a la mañana. Están todos los trabajadores, toda la supervisión. Esto es un proyecto de un millón ochocientos mil. Es un proyecto grande, porque hay que tener componentes, pontones y todo el tratamiento adecuado. Claro, así es. Ya le voy a decir, esto, el presupuesto lo tenemos ya desde, incluso desde el ándalo de las cosas, porque queremos que las cosas ya cuando se trabajen, pero el día de mañana se ve iniciar, decimos. Ya, muchas gracias, señora Cáceres. Pero sí, corresponde, creo que nosotros, responsablemente, Héctor, mañana reúnen a los vecinos con la empresa para que les expliquen de qué consta el proyecto, por respeto en ese asunto. Claro, así es. Este es un sector estratégico para el distrito. En unos meses entregaremos un espacio digno para estos vecinos y sus familias, ya que ellos merecen una mejor calidad de vida, puntualizó el Burgo Maestre. Gracias. 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 Gracias.